Mi tierra naizó, yo ríjela ya, mi tierra naizó, yo ríjela ya, lo quema guano seco, canela colorá, canela colorá, canela colorá, canela colorá. Canela colorá, 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 canela color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 R ¡Gracias! 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 Quienes ganarán, ¿no? Quienes ganarán, ¿no? Quienes ganarán, ¿no? Quienes ganarán, ¿no? El tiempo, el tiempo, el tiempo, pero pensé que Gustavo, el seguro viene de este, porque el seguro, si el no va a venir a cabo. La verdadera, pues se lo voy a ver y la verdadera de esa, ya. La verdadera estaba ahí, se hace por ahí, y a un tío, y se veía, ¿se veía? Se veía, ¿se veía? Está ahí, ¿cómo está haciendo? Se veía. Se veía. A bunlar. Oh, ¿qué tienes? ¿Qué es eso? Suave. ¿Cómo en el ojo, chile? A Ardua. Ardua, ¿sabes? Lo compré y me dijo, vamos a guardar la lupa, que no lo viva así. Lo que hay, yo guardaré con él. Le di en conducción a eso, para ir, para ir con el padre de él. Tiroso, dinga. Para que se empezara. Al hombre. Dice. ¿Eh? Dice. Se le extrañe a ser. A él de arriba. A él de arriba. Un cajón. Un cajón. Un tambor. De abajo aquí en... ¿Cómo se llama tu guarda, Robertigo? Ahí es. Ah, en Santo Suárez. Ah, sí, sí. Ahí sí. Con una pila de gente. Un pañuelo negro, la verdad. Díganle. A donde? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? La cuñera, coño, pero señor Julio me lo había dicho. ¿Viste que te lo dices? Pero, ¿tú sabes, a mí tienes que recordarme las cosas? No, mi cabeza es malísima, compadre. Esa es malísima, que es malísima. Que no mi cabeza es mala. Qué que caramba. Venga, bien, bien. Que se moscúe... La otra vez tiene un cambio de distancia. Además él no ha llegado porque es seguro. Tú te despertaste por el mensaje. No sé. Tú te despertaste por el mensaje. Ya hay padrino, vamos. Ya tú lo vives. Sí, yo sé. No sé. No sé. No sé. Te estás esperando. Mi mamá te mandó un mensaje. Esperamos que tú llamaras. Cuando él no te responda. No sé. No sé. No sé. No, no, no. con machuchú machuchú, picheli una pelota de fútbol rubio una pelota de fútbol rubio una pelota de fútbol rubio hazla a un huevo y nos apoyaste hazla, hazla hazla hazme eso me importa no me importa hazla tú hazla, hazle si te tocaste, hazla tu hoy me voy a tocar no, hazme tú hazme eso no me importa cualquier cosa es que no tienes refactorio Es un repertorio de agua A que me lo pasen Ese tiene el Lulú A ver eso sí Vamos a ver eso ahí ¿Habas de ti? Yo soy como muy rico No se pone la boca Me hace que sí Se estáis No me va a pensar que sí Yo soy como charreado A ver eso ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Se tomó! ¡No se coña! Me estoy diciendo que darle agua para irle Porque yo no quiero hacer ¿Está un logo? A ver, la veo A mi de lesa hoy es mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!